Yo veo que es mejor que la mezcla y la urea porque con Yaramilla Star es muy bueno tirarlo y Nitromac, como se queda la planta hasta el último verde, se queda muy bonito verde. Yo creo que está más blandito el sueldo, ahorita el año pasado el rendimiento era hasta 17 toneladas por hectárea. Se aumentó mucho porque antes hasta, si mucho, 14 o 15. Tenía terremotos y polvo y piedritas, polvo, esas piedritas, bolitas. Con eso batallé mucho. No estaba como de Yaramilla Star. Es mucho mejor de Yara. Corre muy bien en la máquina. De Yara es, jaló muy bien. No trae terrones, no trae polvo. Jala muy bien. Mucho más rápido y no pierdo mucho tiempo. Mucho más rápido con Yaramilla Star. Yaramilla Star